Campeonato de box se realizará por primera vez en Atalaya. Con el fin de promover el deporte en la provincia de Atalaya, se desarrollará el primer campeonato de box en esta provincia, promovido por el conocido deportista Carlos Eduardo Arma Ríos, con el apoyo del Club Deportivo San Antonio de Padua y empresas privadas que apuestan por este deporte de los puños. Bueno, la expectativa no solamente es mía, es de todos los que estamos comprometidos con este evento que se va a realizar el próximo 29 de agosto. Vienen dos boxeadores pucalpinos, vienen dos boxeadores satipeños, vienen con su manager, es gente ya con trayectoria en este deporte de los puños, gente que ha participado en eventos nacionales, que han participado ya en eventos internacionales, como es el caso de Wanderley del Águila, que está asumiendo responsabilidades ya en un evento internacional. Y la mayor expectativa estaría puesta en los jóvenes aficionados que tenemos aquí en nuestra localidad, como es el caso de Ronnie Zúñiga, que se van a enfrentar representando a Atalaya, representando al gimnasio Gym House, ante un joven que tiene cierta trayectoria también en el box, como es Ricky Ponce, que va a representar a la empresa de PYME, y que nos respalde la población, así como nos vienen respaldando las autoridades, el alcalde, el gerente de la subregión, entonces nos está respaldando. No, 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 definitivamente aquí a nosotros nos damos marcha atrás, al contrario, que este sea el inicio de la promoción de este deporte aquí en Atalaya. Ronnie Zúñiga, boxeador aficionado, y Ricky Ponce, quien participó en muchos campeonatos de box a nivel regional y nacional, se enfrentarán en la pelea de apertura, prometen mostrar un buen espectáculo para el deleite del público que asista a este evento deportivo. Recién aficionado, y esto va a ser la primera vez que voy a pelear en un buen público, con bastantes personas, y como siempre digo, espero dar lo mejor de mí, y que la gente se divierta, expectativa de nada, fortalecerme yo, y que la gente, los jóvenes, traten de salir y practicar ese deporte, que es bonito, deporte de contacto. Ya he participado en varias ocasiones, solamente en esos tiempos no había apoyo económico de las distintas instituciones, ya por eso se trabajó en esos tiempos, bueno, que eran de unas épocas antiguas, ahora espero que esta nueva experiencia en estas zonas de Atalaya, se abra y se siga continuando este deporte, que es bueno, te sientes activo ante todo, no hay oponencia ante nada. Carlos Eduardo Armas Ríos, comentó que hay mucha expectativa por parte del público atalaíno, prueba de ello, diversas empresas están brindando su apoyo económico y logístico, para poder realizar sin ninguna dificultad, y asegurar al público asistente algo nuevo, para que en un futuro, se pueda realizar eventos parecidos. ¡Abajo! Realmente haciendo nosotros un sondeo, digamos, previo a lo que hemos podido conseguir hasta el momento, sí, hay mucha población aficionada a este deporte, que nos ha dado su respaldo, prueba de ello es que, en el spot de publicidad, que lo estamos difundiendo a nivel de radio, ha sobrepasado en realidad las expectativas, y siguen sumándose más personas, como es el caso del gimnasio donde estamos en este momento, el propietario Jane Ortiz Gustoso, nos está cediendo su gimnasio, así como él, imprentas, talleres, empresarios, todos están, cada uno de ellos está poniendo su granito de arena, nosotros lo único que queremos en realidad, es promover este deporte, ¿no? La cita, es para este 29 de agosto, en el Coliseo Municipal, desde las 7 de la noche. No me cabe más que invitar, ¿no? a la población, a que apoyen este deporte, a que apoyen este evento, asistiendo al Coliseo Municipal, el próximo sábado 29, desde las 7 de la noche, ya debemos estar iniciando nosotros este evento, que por primera vez se va a realizar aquí en nuestra localidad.